Comunicado importante Recuerden que estamos sorteando un kit de actualización El cual incluye un Intel Core i9-12900K Una tarjeta madre Z690 y 16 GB de memoria RAM Para participar solo sigue las instrucciones del link Glim.io que está en la descripción Mucha suerte a todos Porque ustedes lo pidieron mis queridos Si, 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 si hicimos protones Tenemos otro ensamblaje de gama media Pero todavía más económico Así es, porque leo todos y cada uno de los comentarios Que me escriben aquí debajo de los videos Para saber que otros videos traerles Y ustedes me estuvieron comentando en el video de la semana pasada Que era el ensamble de la gama media El mejor ensamble de la gama media Pues que como pudiéramos nosotros hacerlo todavía más económico Y aquí tienen la respuesta Vamos a sacar todos los componentes de su empaque Después vamos a ensamblar la computadora Y después vamos a probarla Pero antes les voy a recordar a todos ustedes Que está nuestro curso de ensamblaje de computadoras profesionalmente Por si ustedes se quieren dedicar a esto O simplemente quieren ser perfectos ensamblando una PC Están nuestros cursos Les dejo en la descripción el link Para que vayan a adquirirlo a la brevedad No importa la edad que tengas Ni el conocimiento Ni del país que seas Son para todos Pero ahora si continuamos con los componentes Como ya vieron Sacamos por ahí el procesador La tarjeta madre El disipador ese que tenemos por la cámara Que ya es compatible totalmente con la doceava generación LGA 1700 compatible Lo que significa que no vamos a tener problema alguno Para ponerlo en conjunto con este procesador Geori 5 12400F Que vamos a utilizar en esta ocasión Estamos utilizando 16 GB de memoria RAM Aunque también la hagamos más económica aún Así es No podemos escatimar con la memoria RAM 16 GB sí o sí Para este 2022 son totalmente necesarias Y ya estamos cada vez acercándonos a la mitad de este año Así que esta máquina hay que prepararla también para 2023 Entonces tenemos una unidad de estado sólido NVMe Ya también necesaria De 240 GB por acá Miren nomás Ya los precios están bajando bastante De las unidades de almacenamiento Para poder nosotros combinarla Con un disco duro O pongan alguna más grande Así tal cual Vamos a ver por acá el disipador El disipador Ay Proto que barbaridad Iba a decir disipador viendo el gabinetón Que bárbaro Que bárbaro contigo mi Proto Y me quedo callado así Ay ya la regalaste Bueno tenemos este gabinete De Gambia Celargus Que va a ir perfectamente con una computadora económica Así es Ay disculpen Tomé un poquito de agua Este gabinete No va a ser un gabinete Hecho para computadoras de gama alta y demás Sino para gamas económicas O gamas medias como máximo Ok para que presten atención Fuente de poder de 600 watts Esta es la MWI Y bronce Ay Dije las dos palabras Las dos primeras letras En español Y después la Ay que bárbaro Este Proto cada día me saca Más de onda Pero bueno 600 watts Perfecta para combinarla Con la tarjetona de video Radeon RX5 Ay Iba a decir 5500 6500 XT Y el procesador Cori 5 De doceava generación Va a ir Perfectirigisisisisisima Esta computadora Y también También les quiero recordar Que están nuestras computadoras Legas Si esta computadora Que estoy ensamblando aquí Es una computadora Lega Que vendemos a través De hyper.com.mx Por si ustedes No quieren armar Su computadora Con sus propias manos Nosotros podemos hacerla Para ustedes Así es Adquieran aquí En hyper.com.mx ¿Vale? Computadora Lega De rechupetones Ahora si Vámonos con el ensamblaje Por si ustedes Quieren armar Su propia PC Vámonos 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 Con el ensamblaje Vamos a darle Ahora si Que es mole de olla A lo bueno Para que ustedes Aprendan Perfectamente Cómo ensamblar Una computadora Paso a paso ¿Ok? Empezamos por ahí Con el procesador Y la tarjeta madre Instalarlo En este nuevo socket Es igual Que el pasado socket Si ustedes ya han armado Una computadora Con 1151 1150 además Es muy 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 Igual Solamente Cambia por ahí Un poquito El cómo está El seguro Mirenlo Qué bárbaro Qué bárbaro Ahí le pone Un poquito de más Porque hay que Esparcirla Esparcirla Este es el buen Miguel Launch El buen Miguel Launch Que nos ayuda Completamente A hacer los ensamblajes En hyper De las computadoras Lega Por eso mismo Lo traemos acá Por eso mismo Es el Miguel Que se los está aventando Para que ustedes Vean perfectamente Quien les ensambla Sus computadoras Lega Aquí en el canal Y en hyper Vale Entonces tenemos Por acá la instalación Del disipador Que este es muy diferente Al disipador stock Para que presten Mucha atención Ok No tiene nada que ver Con el disipador stock Es un poquito diferente Este disipador De torre Vale 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 Entonces tenemos Por ahí Los seguros Del disipador Del ventilador El disipador Igual así nuevamente Luego uno le dice Disipador Los ventiladores Pero está mal Debe decir El ventilador Del disipador Ajá Cachín Ok Entonces tenemos Por ahí Los 16 gigas De memoria ram Que ya utilizamos Los dos puertos De esta motherboard Que es totalmente Lo máximo Que necesitamos En este 2022 Si yo digo Si yo digo que 2023 Para videojuegos Y hasta 2024 Tal vez No se A lo mejor De repente Los juegos Se van a poner Muy locos Y van a querer Utilizar mucha Memoria ram Que esperemos No pase Esperemos No ocurra Nada de esto Y sigamos Y sigamos Dos 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 Anteriormente Las computadoras Viejitas No se Si lo recuerden Pero tenía La fuente De poder En la parte Superior Si Pues donde no era Muy práctica Porque Porque el El calor Sube Hacia la fuente De poder Así es El calor Sube Hacia la fuente De poder Y está Calentado Entonces aquí En este caso Sube Y se va Al ambiente Porque aquí Tiene orificios El El gabinete Como se puede Dar cuenta De eso Ok Entonces Está fácil Está sencillo Está sencillo Como funciona Lo del calor No hay que ser Un Un genio Para eso Ok Entonces por eso La fuente de poder La cambiaron Para la parte Inferior Ahora si Vamos a colocar Cada uno De los cables Que les mostramos Totalmente a detalle Para que ustedes En definitiva Lo puedan hacer Perfectamente Vale Y nomás Que chulada Que chulada Vamos poniendo Por ahí Un cablecito Luego vamos poniendo Por ahí Otro cablecito Y luego Este es el del USB 3.0 Hay que fijarnos Muy bien ¿Se dieron cuenta? Fija muy bien Y no tengan miedo De aplastar Como se debe A lo mejor La motherboard Se mueve un poquito Se 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 pandeó Un poquitito Pero no No le pasa Absolutamente Nada Es preferible Que esté Totalmente Bien puesto Aquí al rato Algo Un corto O algo Un problema Que no le va a pasar Nada A la tarjeta Madre Con los elementos Porque usted Se va a quebrar No se quebra No le pasa Absolutamente Nada Al PCB No se despega Absolutamente Nada Están hechas Para eso Ok Para que presten Atención Mira Y ahora si A detalle El USB El USB A detalle Todos los conectores Del panel frontal Así es Luego me pongo A pensar En otros conectores Mientras estoy Por acá Hablando con ustedes Digo Órale Chavales Órale Esto Lo otro Ay caray Estaba hablando De otra cosa Así es Así es Me paso Me paso Seguidamente Vale Entonces ahora Vamos con la Tarjetona de video La Radeon 6500 XT Que esta es De la marca Sapphire Utiliza por ahí Un cable Extra de alimentación Pero hay que fijarla Muy bien Antes de ponérselo Lo pusimos En el PSI Express De esta tarjetona Madre Y ahora si Vamos a ponerle Su conector De 6 pines Si no mal recuerdo Que quedamos por ahí Mira nomás Que chulada Que chulada Vamos a acomodar Todo Que desde una vez Ya vieron Se le pone un cinchito Ahora vamos a hacer Todo La gestión de cables En la parte trasera Que esta es una parte Fundamental Siempre se los digo Nunca me cansaré De decírselos Es totalmente Fundamental Hacer esto Así tal cual Como les digo Es fundamental Que nosotros pongamos Ahí La gestión de cables Correctamente En nuestra computadora Para que vaya de Rechupetones El ensamblaje Y después Próximos mantenimientos Y todo lo nuevo Que se venga Después de esto Ok Entonces Buena gestión de cables Acomodar por ahí atrás Tocutocutoc 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 Todo bien acomodadito Como lo está haciendo El buen Miguelón Eliminar todos Los excesos De Los cinchos Bridas No sé como lo conozcan Por acá Y listones Ahora sí Quedó el ensamblaje Completito Que yo a veces Les recomiendo Que hagan esto Después de que Hayan prendido La máquina Para que se aseguren Nada más que Pues acá la costumbre De que ya armamos Todos los equipos Al día Ya sabemos Perfectamente Cómo va cada cable Y no vamos a tener Problema de tener Que sacar otro cable Y demás cuestiones Ok Entonces Ahora sí Ya que terminamos Todo Limpiamos muy bien Y vámonos Con las tumoras Épicas De este Hermosísimo Ensamblaje Vámonos ahora Con las pruebitas De este Ensamblaje Como lo vemos Pues ahora Tenemos Este mismo Ensamblaje Con una Radion 6500 Y la cual Va a rendir Pues yo creo Bastante bien Eso yo es lo que creo Pero mejor Vámonos con los jueguitos Vámonos a ver La configuración Primerisísimo Que nada O invento palabras Primerísimo Que nada Primerísimo Se existe O es Primeramente O Bueno quién sabe Estamos utilizando El mayor uso De VRAM 4 GB De VRAM Tiene esta Tarjeta de video Y estamos utilizando 3.6 Pues bueno Casi Casi el mayor uso De la VRAM Tenemos por acá El campo visual Todo lo tenemos Normal Tenemos por acá La pantalla Vamos a ver La resolución 1920x1080 Todo bien Todo bello Vamos a ver Cómo le va Con este procesador El 12400F Vamos a ver Primero que nada Que tenemos 100 FPS Bastante buenos Con la configuración Pues todo en medio Algunas cuestiones en alto Y demás Que ya vieron ustedes Vamos a ver por acá Cuánta cantidad de FPS tenemos Hay que abrirla acá Este lo hago siempre igualito Siempre hago usted de pruebas Para que ustedes puedan comparar Con alguna otra tarjeta de video Con algún otro ensamble Que hagamos por acá En general Siempre 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 Hacemos exactamente El mismo movimiento Los mismos disparos Hago todo esto Para que puedan comparar Si ustedes lo requieren Con todos los ensambles Que tenemos en este canal Que probamos con Warzone Siempre 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 Ándale mija Ya vi el mapa Ciérrate mapa Entonces lo hacemos de esa manera Por si ustedes dicen Oye me aviento por armarme Este ensamble Me aviento por armarme Aquel otro ensamble ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pues miren Comparen directamente Y ustedes ya deciden Literalmente Cual ensamble Armarse Para como quieren Que esté La jugabilidad Miren nomás Qué belleza Qué belleza 100 FPS Constantes 100 FPS Por ahí baja A 90 y tantos Pero normalmente Está en 100 FPS ¿Qué dice? No puedes llevarme un mundillo Pues me vale Pues me vale Me vale Me vale Mucha Me vale ¿Por qué los juegos son así? Porque siempre hay que hacer Lo que el juego dice Nunca he entendido Definitivamente Es una belleza Oye ya estaba marcando ¿Quién sabe qué? Marcando enemigos Marcando armas Marcando enemigos por allá Marcando más Más enemigos por allá Órale Órale Ya vimos Guarzón Miren nomás Qué chulada Este tipo de ensambles Es una belleza Porque simplemente Los juego por jugarlos Porque sabemos Que pueden correr Sin problema esto Vámonos a otro jueguito Vámonos a otro jueguito A ver cómo les va Vámonos ahora Con la pruebita De Fornito Fornito Pruebita sabrosonga Fornito Que este juego Pues es bastante popular Y yo no tengo ni idea De cómo se juega ¿Se han dado cuenta de eso? Nunca he tenido ni idea De cómo se juega El Fornito bien Porque aquí se trata De construir Se trata Uy Esta cosa nomás me dio oro No me dio armitas O si me dio armitas Se la agarró En automático Ah sí es cierto Es que esta cosa Ya da en automático Todo Pero bueno aquí lo importante Es ver la cantidad De FPS Yo me aventé Sin rumbo fijo Aquí a cotorrear A darle Sabrosongo Sin rumbo fijo A ver vamos a pegarle Aquí al piso No sé para qué le pego Al piso Ok miren Miren nomás Salen y me salen Oh un escudito Un escudito Vamos a Bueno vamos a cambiar Este por mientras Ahorita lo volvemos a agarrar Tómatelo mijo Tómatelo Aquí lo importante Es la cantidad de FPS 200 FPS Esa es Fortnite 50% de uso Ah ve nomás Que chulada De uso de procesador No voy a cambiar Esta por Por esta Y vamos acomodando Las armas Quiero la escopeta aquí Quiero este rifle aquí No este rifle aquí Oye este rifle Y este rifle es el mismo Para que traigo Dos iguales Ahí lo agarra solo No la escopeta Que este por acá Porque porque le vale Porque no le importa Lo que yo quiero al Fortnite Siempre ha sido así verdad Siempre ha sido Alguien que no le importa Que pasa con los demás Más balas de la escopeta Ándale Vamos a ir abriendo este Este show Y ven eso 200 FPS está dando Obviamente aquí adentro Obviamente mirando hacia abajo Ahorita que salgamos Miren nomás Miren nomás Que chulada eh Mirenlo Mirenlo Quien sabe que andan haciendo ese Mirenlo Quien sabe que andan haciendo Pero 100 FPS constantes 8 GB de uso de membro de RAM Hasta con esta La 6500 Le está yendo de maravilla Le está yendo de rechupetones Miren nomás Que chulada De volada todo Alguien me disparó Ah no Fue que corrí muy rápido Alguien me disparó Acaso Le voy a dar en la tora Vamos agarrando el carrito Este si se puede agarrar Este si se puede agarrar Vamos a darle Sabrosongo Se descompuso o que 72% de uso Profesor que se Le vale Esta cosa no es 4x4 Y no sube aquí Déjale echo algo de gas Le échale de la roja Con todo y aguacate Que esto está bien caro No Esta está caro Lo mando a poder Aquí No le decís que le pico Otros botones también tú Miren nomás Que chulada Andale Vamos a cambiar esta arma Por este Agárrate todo eso Agárrate todo eso Vale Mira Ahora si Fornito otro de los juegos Que va excelsio Va chulo Va derecho Salte Orale Me anda aventando Mi mismo compañero Ah no no puedo ¿A quién le damos? ¿A quién le disparamos? ¿A quién anda ahí? No anda nadie No anda nadie ¿A quién anda disparando? Pues quién sabe Pero bueno Fornito va de maravilla Vamos a otro juego mejor Muy bien Y tenemos ahora El grande photo Mi compa que siempre está bien tomado A ver déjame Le echo un chapuzón Eso 8 GB de memoria RAM Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Mi amigo Ya para que no extrañe su camioneta Pues para que esté más tranquilón Así que no se crea nada de eso A ver Vamos a darle por acá Vuela más alto más Aguas mi amigo Ay perdón Perdón ¿Qué me dijo? Se enojó el muchacho Ah me disparó ¿O qué está haciendo? O solamente me ofendió Vuela más alto más Eso Ahora sí Es que quería su moto ¿Estás bien amigo? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Pum! ¡Pum! Unos buenos golpes A nivel de carretera Nunca cae ni madre Ya está inconsciente Y me llevo su moto Mira nomás Mando el motillo De un lado para otro Sin problemas A 160 FPS 8.3 GB de uso de memoria RAM 56% de procesador Procesador sobrado 47 grados Este disipador Lo tiene más frío que nada Más frío que el corazón de tu ex Ya nomás Órale Órale Nomás que chulada 160 FPS No va de maravilla 95% de uso de la tarjeta de video Va muy Ah ese bocho se ve bueno Vamos a llevárnoslo Vamos a pedirlo prestado Órale Ándale Ya le quebraste el vidrio Hermano A ver Vamos a ver si el bocho Si es todoterreno Vamos a ver si es cierto ¿Lo aprendiste? Cierra la puerta mi hermano No No es todoterreno No sube yo Ahora vamos a ver por acá Todoterreno Vuela más alto más Vuela más alto más Ya nomás ¿Eh? Todoterreno el bochillo Oye si voy por aquí La patria no me vieron Ya vieron Que curioso No 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 bocho No le pasó nada al bocho Que bárbaro Ay choque Ay perdón 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 mis amigos Una disculpa Yo sé que están ahí pescando tranquilamente Seguimos Seguimos por acá El bochito todoterreno Hasta por el agua Hasta por Hola Se trajo un poquito por ahí Pero todo bien Todo bien mira Todoterreno 160 FPS andando en el bocho Sin problema Sin problema alguno Sin problema alguno Un poquito de agua La brillita Pero sin problema alguno Sin problema alguno El bocho todoterreno La computadora todoterreno Todos los juegos van de maravilla Todo esto está De rechupetones Ya vieron Los jueguitos Como van Los jueguitos 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 Como van con esta computadora Mis queridísimos protones Espero les haya gustado Tanto como a mi El ensamble de hoy Ok Eso es todo Nos vemos hasta la próxima Bye 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 bye